y está de regreso la razón por la cual los tapones deberían durar un poquito más el open mike recordarte de que puedes formar parte de nosotros no recordarte de que tenemos un tour a colombia el próximo 20 de octubre hasta el 23 creo que es un fin de semana muy chulo con nosotros van vas a tener transporte boleto aéreo vas a tener desayuno incluido pero está el día si está va a uno de logrado el día luego va a haber uno para para haití se va a llamar tú 6 luber que los besos lo va a dar el día va a dar los besos los blancos entrega instagram desde vacaciones en rd oa la cuenta de te comedi ring o la cuenta de starling y observen ahora mismo en la cuenta del open mike también pueden entrar y reservar pero se están vendiendo pero no lo van a ver para que en el avión no lo van a ver de ida y de regreso yo estoy loco por llegar colombia tengo par de vueltas por ahí que incluso yo no voy a tener colombia yo voy a tener otro sueldo yo por ahí yo quería ir la primera vez en desacato quería ir desorden para para colombia pero no nos vamos a ir ahora a compartir con la gente y vamos a ir en esa chelcha ya después entonces yo vuelvo con otro viaje en desorden en desacato porque me van a quitar la visa colombiana y ya de ahí para adelante seguro que sí te la van a quitar pero vamos para allá recuerden que tú son tres noches como son como 600 y 600 dólares y algo hay personas que van a pagar mil dólares porque la noche van a ser acotados con el día y eso es otro negocio conmigo tienen que reservar conmigo conmigo ahora lo bueno que puede ser de a cuatro es por el tour de a cuatro juntas ahora y no por favor no 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 nunca si usted la tiene nunca la no 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 don que yo iba para allá en el viaje que yo voy a ir porque tengo unos ligas unos mangas cercanos que yo voy a agarrar para allá y yo estoy loco por ir para colombia nada más para llegar a esos líos tú vas a un viaje tan lejos así por una mujer pero ya que era un avión ya que era bajo un avión que es duro en eso en el margen porque ella está muerto hace dos años porque porque hay gente que no te visita que está de paso de una capital y que mira bien es una emergencia pero no me dio tiempo vete ella pasaba un avión y ella dijo al piloto que bajará de un pronto en barcelona de pronto para madrid bajar de un pronto bajar de un pronto que le voy a dar un piquito a pique en el pico se desmontó para que no coja pique a que le a que le rompan esa misma fue entregarle al bien en la madrid fue a dar un pico a pique y después siguió su vuelo para donde iba o sea ella hizo que bajaran el avión nada más para eso dijo ella este fin de semana en una entrevista y uno usando vaina que alimenta de papel dijo por la contaminación pero este mismo fin de semana aterrizando aterrizando aviones como si fuera una parada no fue una entrevista fue una declaración que ella dijo que no quería que se le dara la luz y como quiera la tiradón para adelante una declaración en eso del juicio que ya está porque esta misma semana dijo pique que se iba a casar sí sí no lo voy a hacer lo primero lo voy a hacer lo primero y la novia de pique prepárense que mañana se inventa el chacera que ella le montó un súper tucano para darle un piquito pique él quiere casarse y la novia del está clara está claro hay problemas ahora quiero más lejos que tú hay dos y que bueno qué es lo más grande que tú ha hecho por amor casame loco casame aguantar todo lo más loco que yo he hecho por amor decir que sí aceptar aceptar seguir el juego gracias yo que tú no estaba en el cine complaciente porque me está dando en otro vídeo en otro vídeo no pero busquen el cine complaciente de la semana pasada en youtube no lo busquen pero tú sabes que yo tengo una cosa pensé que uno hace cosas por amor a veces que tú no o sea tú sientes el amor y tú la haces por amor pero tú no sabes que qué tanto qué tan importante para la otra persona porque hacerlo por amor y hacerlo por afil son dos cosas diferentes precisamente a veces tú haces vaina que tú la hacen consciente porque tú que quiere que eso funcione entre ustedes dos o que entreguen porque hay dos disposición cuando no estén entregados no tiene una disponibilidad distinta porque te entrega no porque no es no es y no estoy de acuerdo pero porque lo que te digo es porque ahí tú lo estás diciendo por entregue estamos hablando de por amor es un tipo de amor el amor es claro que hay hombres pero hacer una acción para que la jeva te lo dé y ya después de ahí ya no no es para que te lo dé a veces te lo he dado siempre pero tú no te metes hasta la mañana en una casa con tu mundo durmiendo que no es la tuya como un delincuente a darle la madre a la tripa y yo debería llevarme una televisión para justificar por lo menos esto si me atrapan para que piensen que fue tú entras en un hombre grande tú estás de hombre grande así entrando en en puntilla porque eso la madre estaba bien en Stalin que practicaba ballet pero a uno no uno pisa bruto uno pisa bruto mira la cara de Stalin fue tu padre que lo dijo Stalin fue Don Marino que te expuso y en verdad bailaron el cascanueces aquí no que te decía que eso es lamentable que hay hombres que tratan a las mujeres como lo curriel que nada más les gusta cuando están disponibles para entrega el tema con tú hacer vainas por amor o por exceso de amor es que cada cosa que tú haces tiene que ser superada solamente por la próxima que tú vas a hacer ya entre sí o sea tú dices que por amor yo te compro este reloj pero el año que viene tú no puedes por el mismo amor o sea el amor tiene que ser mayor yo no estoy de acuerdo porque cuando son vainas por asfixia son vainas que después tú terminas con esa persona y tú miras para atrás y tú te sientes vergüenza es que diablo y de verdad yo yo pensé en eso o hice tal y tal vaina pero por amor es como que son cosas son acciones que tú haces por esa persona pero necesariamente o sea si a yo le doy a comprar un carro de año el año que viene tú no le tienes que comprar un carro mejor no no pero necesariamente aumenta el valor económico aumenta el el esfuerzo exacto el esfuerzo el esfuerzo pero lo que te digo es que sí pero como que medía el esfuerzo es lo que tienes que pensar como que tal vez pensar en la atención o sea esos esfuerzos también sí pero lo que te digo lo que te digo es o sea como que tú le haces algo que se entiende que tú le estás prestando atención a lo que ella necesita y eso es una acción que que contundente me recuerda alguna vez una vez me preguntó como que ella quería como agradarme y me dijo tú eres de acciones o de regalos y yo como así de acciones hay personas ¿cuál es tu lenguaje del amor? hay personas que se sienten bien con las acciones que tú haces algo por esa persona y se siente como wow siento que te amo y hay otra persona que siente eso mismo a base de regalos aunque no tienen que ser un regalo grande puede ser detalles o cositas entonces ya me pregunto y yo le dije more a mí que dame regálame no pregunte tientame tonto un día dime mi amor que toco el otro y yo buenos días sabes que te quiero mucho y tú ves mi reacción y otro día dime por si te da 300 dólares y ves mi reacción mide mide y ahí tú sabes cuál es la que a mí me hace feliz ¿no es la? claro claro que tan atente está a tu reacción es que te quiero pues hasta Alexa de tu lado Alexa me quieres si te quiero bueno en estos días salió un video de era Nabila Tapia Nabila el fin de semana un novio que entendemos que es un ex novio ya después de lo que hizo el ex de Nabila el ex de Nabila se le declaró en un cine si sacó tú lo viste el video peor que eso es lo que estaba vistando Roche y ella dice papá pero Toretto está ahora mismo ocupado eso es lo que estaba vistando Roche y que no me tire no me tire a Nabila la interrumpieron Rapid y Furioso Diez si por pedirle el matrimonio de nuevo y que quita esa vaina en el medio de la película fue yo no leo el video Nabila estaba sentada viendo Rapid y Furioso y llega el tipo loco no está cogiendo diablo de nuevo otra vez que me piden matrimonio va a ser difícil hay gente que hace actos que creen que son por amor pero son egoístas pedir matrimonio en público así es un acto egoísta loco para mí para mí es un acto egoísta porque se separan igual no que se iban separando igualito cuando le dijo que Nabila dijo que no se fue separando así yo no sé cómo cómo esclarecer en mi cabeza si hay cosas que por amor o por deseo porque a veces que te dicen ven que diablo mándame location y tú ves que esa vaina hace zoom out zoom out claro pero tú vas pero si tú le escribes la canción si me dices ven lo dejo todo es su amor el zoom es tan grande que tú ves la constelación y tú ves la estrella andrómeda ese vaina se sale así un puntito ahí es por amor o por deseo loco bueno lo que pasa es que si tú puedes desear a una persona que tú quieres lo que te digo es si tú no quieres es lo que estamos diciendo ahorita si pero es que si tú si tú no quieres a esa persona pues no es por amor es lo que te quiero decir pero el deseo también es un tipo de amor cuando es por amor es cuando tú sientes el deseo es cuando tú haces esa acción luego de que llegue entregó por ejemplo o que ya tú sigues con la misma intensidad y tienes 10 años no tienes que ser amor tú puedes seguir con la misma intensidad porque te gustó y tú quieres repetir no pero por lo menos Stalin hace cosas y eso es amor porque él tiene después de esos años ya claro hay gente que dice es un enfermo ya está en un enfermo ya oíste porque ya ellos empezaron a hacer familia él ama a su pareja señores el amor existe el amor existe exactamente él no la ha encontrado 809-566-9393 esto es interesante ¿qué es lo más loco que tú has hecho así de que por amor? que bueno una sopa ¿tú has cogido un avión? porque yo he cogido aviones no, un avión no dale no tirame bastante lejos tarde de la noche ¿dónde? ¿a dónde? porque yo estaba en mi casa acostado no, no voy a decir bueno, para Villa Media ¿desde dónde? ¿cuál es tu punto de partida? desde Naco desde Naco para Villa Media antes o después tarde de la noche está rápido antes o después del metro no, ya estaba el metro pero yo estaba a pie fue un taz tú estabas a pie y le hiciste pero te que ya te ha dormido ¿verdad? no, claro que no para atrás otra vez ey, diablo ey maldito tú sabes que en el camino en el camino tú tuviste tiempo perdón, dime eso es lo que dice Miguel eso es gusto eso no es deseo mira, yo duré mucho tiempo en una relación donde yo tenía que moverme mi esposa vive vive de aquel lado vivía vivía tú la salvaste tú te casaste vos pero no había no, perdón discúlpame ella vive todavía de aquel lado aunque en aquel momento si se equivoca no, en su cédula está de aquel lado ella vota de aquel lado ella vota de aquel lado y détela también y si la votan y la votan de aquel lado y vive de aquel lado no, espérate el punto es que yo a veces venía cuando yo y yo peleábamos que teníamos una discusión no, discusiones de novio el momento más largo es el regreso a tu casa diablo, sí sí loco algo que tomaba 10, 12 minutos se toma 30 minutos en el camino usted pensando cualquiera no vuelve más más nunca por aquí no me ven por aquí no me ven yo pa' allá no voy más nunca me vuelvo mi razón pa' cruzar pa' allá pa' que tú tú puedes pasar un año si cruzar pa' aquel lado y ahí tú piensas toda la manera que tú te habías dicho coño y pa' que yo vengo todos los argumentos y llegando a tu casa tú dices y estoy sacándome uno del peaje pa' pagarlo pa' que yo vuelvo pa' acá y tú llegando a tu casa abriendo el puerto y tú dices di que eso es lo que ella quiere que ella no vuelva mañana estoy allá de maldad tú dices lo que ella quiere que yo no vuelva esto es una prueba porque ella ve que yo soy un hombre persistente es la maldad es salir de mí que te quedas open mic lo más grande que has hecho por amor open mic open mic open mic open mic oye lo más grande que yo he oído a través de eso es el Nueva York el Nueva York manejando no en avión en avión en avión en Nueva York el Nueva York el Nueva York el Nueva York ¿qué tanto es eso Elías como si fuera de varios porque no sirvió nada ¿pero te entregó la tipa? no él fue a coger Carlos él fue no pero no fue muy buena que digámonos a que no fue muy buena la experiencia es que esa mexicana acaba de cruzar a loco tiene que darle tiempo ahora Daniel Corón tiene teoría Daniel Corón dice si tú tienes deseo de un viaje largo por ella resuélvete tú a mano primero y si después y tú quieres ahí todavía replanteatelo lleva un anillo replanteatelo replanteatelo llevo un anillo si después tú acabas tú dices quiero verla todavía llevo un anillo y con lo lejos que te da tiempo reclamar llevo un anillo hello open by hello buenas loco no es lo más lejos no es lo más lejos claro están diciendo que lo más lejos que yo fui por ejemplo pelea con tu mamá dale aparte de lo lejos lo gano es que tú aprendes a caminar como un tigre después de las 10 de la noche al viento como un beta y si te sacan una pistola tú eres más guapo si loco en cualquier barrio en cualquier lado metese por un barrio diablo yo me metí en un barrio y yo salí quillao con la tipa y no solo que me metí sino que yo venía quillao por un barrio peligroso caminando a pie y yo estaba tan quillao que en ese paródica dame una bola y yo no, no, sigue está bien, dale y después caramba ok, yo después de aquí caminando después yo pero eres un estúpido yo tenía que montarme el quille no era con él porque yo le hice a usted a él yo casi me decía no, no, dale dale vale ahí sin vergüenza y después yo pero qué idiota soy yo matamos en el camino si loco uno se mete para el barrio peligroso por suerte que uno le cae bien a los tigres y más que yo uno nunca lleva nada mira, tú recuerdas los sesenta y pico ejercicios de factorización que hay en Alebra en Alebra de Valdón sí, sí, sí me tocó hacerlos todos en una tarde entre el mediodía y las cuatro de la tarde porque la jevita se iba para el campo y yo estaba enamorado eso es lo más grande que yo hice por amor pero esa era la tarea de ella esa era la tarea del curso entero porque yo la hice para ella exacto en ese día era la tarea de la semana santa de la semana santa entera espérate, espérate ella fue a poner de ti y tú hiciste no te vayas, espérate sale de break ni siquiera ni siquiera es que el hombre enamorado es lo más pendejo que hay me dijeron que ella se iba de fin de semana de semana santa para el campo pero que no podía porque no sabía los ejercicios había que hacer lo que yo yo me maté y lo hice todo para que llegara a ella la información y ese fin de semana fue sin ti sí, claro sí, claro es que yo no pedí la comida fue en tu mente se te dio algo yo me imagino fue en Valdor ese trabajo yo me imagino el tipo se entero y mira que me voy de fin de semana con esa con esa macota vacía fue en Valdor no, no, no y el loco ese binomio ponerle en el cuadrado perfecto yo llegué a la clase de eso también pero ya era algo mío la tipa era algo mío y había que dar la clase de matemáticas y yo tan ñame yo le daba clases pero ya yo le di clase a la hermana de una novia mía una vez yo le daba clases a ella y era amiga de ella que estaba en el colegio porque era bueno yo tengo que ser buen novio yo llegué a ser profesor de matemáticas tú le dices a la hermana de tu novia no, le di clase ella era menor de edad en ese momento ok, está bien pero quizás tú también era menor de edad ella tenía 15 y yo tenía 14 o sea más la gente open mic compórtate Miguel fue una pregunta open mic los más locos que has hecho For Love el Marín de este lado otra vez Marín cuéntame Marín cuéntame Marín, ¿con qué saltas hoy? no, no con qué salto pero hasta prueba lo voy a mandar a Pío que lo tengo en Instagram ¿dónde tú tienes? lo malo él sabe por qué él tiene la foto que yo tengo el estado de Samurai no lo ha visto pero lo malo que yo he hecho por amor fue sorry fue gastar 3.000 dólares en Uber espérate espérate perdón tú tienes que dar un poco más de explicación ahí ok ella vive en Queen yo vivo en el Gros lejos para 3.000 dólares yo le pagaba yo le pagaba el Uber toda la noche ella corría para mi casa a las 12 de la noche y a las 6 de la mañana se iba es una renta loco pero es más que una renta y yo le pagaba la ida y la yo le pagaba su la ida la ida ella te cobraba es que tú le pagaba la ida la venida y el regreso y el regreso yo quería mi jeva y el Uber también la quería cuando yo vi esa cuenta yo dije el diablo tú sabes que un carro mil dólares tú sabes que un carro literal yo estaba yo estaba ganando bien en ese tiempo porque yo me entraba mi 10.000 yo no he dado la mente a eso pero dije el diablo coño hay un hoyo loco bueno dos hoyos habían el hoyo en tu cartera y el hoyo de ella que tú tenías loco no pero es que 3.000 en Ubermira es una renta heavy mejor módula contigo loco y al final que pasó con la tipa no después de ahí se metió al marino que no 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 yo estaba en los marinos no la tipa recientemente porque yo tuve una situación con la ex con la ex de mi hija que cayó embarazada una recaída tuvo la ex tuya duramos nueve meses juntos y después hasta que nació la niña de repente me bloqueó sin decirme nada sin decirte nada lo que tú no sabes alguien te apaga tu Google más cerca lo que tú no sabes es que ella tiene una relación con el Uber seguro porque tanto toda la noche viajando aquí para allá ya hay una relación el Uber lo enamoraba de Queens al bro muchachos de tiempo para hacer pilas de bailes dale dale Marín cuídate ahí está Marín con su tema para que tú veas que no son los cuales de aquí que preñen en todos los puestos los Marín también hacen lo mismo última open mic lo más loco 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 que yo he hecho en verdad esta anécdota tengo que escucharla yo vivo en Los Mina no sé si ustedes saben dónde está Nueva Jerusalén al lado de la vieja ni Dios sabe dónde está esa en verdad entonces ella habla para ahí con su mamá y como a las 2 de la mañana ya me dejó que frene para que ustedes saben y yo voy en el camino y le pregunto ¿y si se despiertan? no yo no se van a despertar pero tú frenaste a que hacer la tarea a las 2 de la mañana el álgebra es importante te la pusieron el álgebra es importante dale le pregunto ¿y si se despierte tu mamá? no ella no se va a despertar me decían que se ha cruzado para los años que no ella no va a cruzar para los años y se despierte le damos también y si no hay no nos vamos a hallar porque está todo confía tú confías aunque te digan que no cuando estoy allá jefe mío hay un perro y el perro empieza a ladrar la mamá está como hallas se despertó y también cogió para el baño de todo lo pasó ese día pero tú te encontriste en el baño no 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 yo iba frenado cuando yo estoy llegando en el carro mío el perro comienza a ladrar cuando ella va a salir y me está haciendo señal con el teléfono no era para que yo me devolviera pero era que la mamá venía ahí venía bajando la mamá me diga tenía un letrero en el teléfono se despertó mami como en la discoteca pasando como en la discoteca que lo que dices es que le den la madre y abajo decía ponme plebada la del alfa la que le ponen a la DJ y a mí me pasó lo mismo que el loco así mismo yo fui a la casa pero yo no levanté no levanté esa noche porque la mamá hay días difíciles hay días difíciles no yo no levanté porque me dijo papi está al lado a ver si se levanta y yo dije el diablo yo estaba adentro metí en una casa y es la última habitación no tiene salida para ningún lado y el baño está enfrente que a veces yo se levanto a mí para el baño no es escapatoria ¿cómo tú llegaste a esa situación? yo estaba en mi casa papá papá yo estaba en mi casa chateando a eso de la yo estaba chateando como a la 1 de la mañana y le llegó un hey con Y de más y comenzamos a hablar nosotros hey papá papá estamos en perrería cuando yo estaba yo estoy de camino pero yo estoy en pantalón corto y en chancleta a mí me importa yo estoy tirado a mi casa ese mismo me fui me monté en el Uber arranqué para allá cuando llegamos un perro ladrando pero me metí yo estaba adentro ya en la habitación de ella pero yo no resolví le pide otro Uber para irme porque tú asustado acá adentro yo estaba asustadísimo pidió otro Uber ¿qué pasa? el Uber loco ella tenía un jebo el Uber le cayó la carrera a uno que vive cerca que ya iba a cotarse pero le llegó ah pero tú aquí mismo y arrancó para allá a buscar como ella fue que lo pidió yo no vi la cara del tipo ni nada cuando yo voy saliendo el tipo me conoce a mí la conoce a ella conoce el jebo de ella y desde que me va saliendo que yo voy a montar salta él y que pió ¿y tú? y yo no loco ahí que estamos en una pijamada pero esto es alto y ya vámonos hay tanta gente con malitos coros bebiendo ahí pero yo tengo sueño dale pa huevo comenta en YouTube y nos cuéntanos lo más loco que has hecho por amor esto es el Open Mind ante mí en la parte grave atención en la parte grave y fa